Madre mía, la enfermera del antiguo este... o del viejo este. Dile like ya, para empezar. ¿Tos likes para empezar? No, derecha del to. Ahí. 100%. Vale, el Lopi confía en su instinto y pasa esto. Vale, el Lopi confía en su instinto y pasa esto. ¡Ping, ping, ping, ping! Lo estoy esperando todavía. Van a estar en la otra esquina. Están arriba, hay una arriba. Ya no te vas. Increíble. No sube, va arriba. No sube, tío. Brutal. Inútil. ¡No sube! Pues nada. A la izquierda. He tirado uno. No sabía. Se lo ha escuchado en la taquilla. Increíble. Ojalá, ojalá, ojalá lo mates, tío. Me cago en la... empezamos bien con la enfermera. Mira, aquí lo tienes otra vez. Está haciendo los 100 metros liso. Se ha tirado. No es él, pero... No. 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 Opción que te llevas. Tendrás chungos? Sí. Sí, y además lo otro. No, tenías el otro. Aquí otro. El otro... El otro... Me van a hacer ese generador, pero me la sube un poco. No, te van a hacer ese. Este no. Y el otro, a mí. No sé dónde se metió. Pero claro, si se pone de cara una pared, pues... Sí. Ah, que me lo... Que estos son de los que les gusta jugar. Tíralo. Rápido. Al suelo hay que tirar otro también. Esa que tienes aquí. Ah, que están los cuatro. No. Me cago en todo, dale. Venga. Perderán la partida aquí, ya. Ojalá. Está viniendo por ahí, la va a levantar. No. Levanta esta, ya. No se va más a ver si. Sí. Levántala, levántala a esta, ya. Al final te lo van a levantar. Ya. No, no, no. Entonces, levántala. Ahí, ya. Es que no tengo ninguno este... Sí, sí, sí. Es que hay que saber... Coño, y el otro se la recupera ya, el gancho. El otro se la levanta ya. Madre mía. No. Apenas ya trazos. Y me han hecho otro ganchador mientras, eh. Sí. Se herida. Es que no sé qué has intentado hacer porque se ha ido para la izquierda. No. La clave se ha venido para acá. Pero bueno. Y se ha vuelto pero de todas formas tenes que haber ido por él. Está ahí. Ya, ya lo estaba escuchando. Está ahí. De todos. Pero por no vayas. Que buena. Vayas. Linternas y tal. Nada, su verdad, un lasúdalo y linternas. No nada. Otra vega solo. Otra vez. Aunque sea la última que muere, la única que muere de toda la partida ¡Cierra el palé! A ver, me gusta Madre mía, qué ridícula ¿Qué haces? Te metes a ver si acaso Levanta esta ya Yo creo que él puede Porque estáis aquí al lado Pero bueno Pero levantan si quieren Yo no se va a morir en el suelo Si quieres a ponerte cierra seco cero Ya Se ha curado la otra Bueno, pues aquí estamos con Manolito ¿Se va Manolito? Ah, pues sí Están haciendo un generador a tu izquierda Ahí están ahí dentro Repito, están haciendo un generador a la izquierda Bueno, que lo hagan, no pasa nada Cuál es otra vez Levanta Manolito Y Manolito al suelo Es como lo que lo va a coger Lo de la linterna, a ti no te ha quedado claro Oye, a ti no te ha quedado claro que me lo ha subido la linterna Ya, pero... La otra no te ha quedado lejos, eh Ya Como por ejemplo aquí El TP era innecesario, pero vale Venga, a curar ¿Te vienes para acá con Manolito? Venga, pues vente con Manolito No, mira, te quitan el gancho Menos mal que se ha puesto la otra en medio Porque anda aquí Ya hace como que la cojo ¿Y qué? ¿Dónde iba? ¿Quién me ha quedado? ¿Dónde iba? Ponla, ponla esta Ponla esta Venga Anda aquí, anda Porque la otra va a levantar, además La has levantado ya Sí Otra vez Ah, es como que vas a entrar al este No, espérate Que sabía que estaba ahí, estaba acercándome, pero no salía O entonces Es que te cuentes más atrás Van a bajarla Sabes que está a la derecha, ¿no? Esto no toca el generador La partida se la embufa a ellos Vale Un toque el generador Madre mía Voy a campear como una rata ¿No le gusta ser gracioso? Esta partida se la están mereciendo ellos Voy a atacar Pero como una rata Vale, ahora cómo ha que coger Madre mía Otra gala de aquí No, no, no lo tiene cargado, ¿eh? Gilipollas No lo tiene cargado Es imposible que lo tuviera cargado Vale, no hay Vale ¿No hay qué? Ganchos, pero sí, sí Aquí está Aquí está Ay, que pena la partida por ser tan imbéciles Me encanta Las otras no las levantaron Está ahí Cuelgala igualmente Te queda un cuelga también Vale, que por eso he salido por ahí Pero no Y la otra que está rateando ya Arriba Ahí va a jugar ¿Cómo te lleva el Shack? No, el Shack me lleva a Manolito que iba a bajar a esta Se pensaba que la iba a bajar Manolito, a chuparla ¿Ves cómo que la coge? Sí Sí Increíble A chuparla Payasos Que soy unos payasos No, mira, tú vas a morir la primera O gilipollas Y Manolito lo voy a dejar que muera en el suelo ¿No le gusta hacer gracioso con la taquilla? Pues va a hacer gracioso Va a hacer gracioso todo el rato en el suelo Venga A chuparla Venga A comer mierda Payasos No, pero tengo Está ahí Pero la trampilla, ¿qué? Ya, pero voy a caer dentro Si se baja La cuelgo otra vez A comer mierda Anda aquí, manda Manolito Ah Vale A que le sale la trampilla Ay, se cava Dios, qué gustazo me daría miedo Manolito ¿Qué? Uy A lo mejor ya va a levantarse Muere Sí Viene que se levanta Venga A chuparla Inútiles Que soy unos inútiles Se levanta muerto En otra partida Bueno So Resolv invested en el ciclo Gracias por ver el video